¡Gracias por ver el video! ¿Cómo llevo así toda la vida? ¿Has visto, abuela? ¿A dónde he llegado? Estoy aquí subido y al lado. Gente que se lo ha merecido y que aunque no haya ganado, me da igual. Porque son los putos amos. ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? ¿Habéis visto los que se han subido antes que yo? Esto ha sido la hostia, hermano. Mira que el pavo, él acaba de clavarlo un 40. ¿Estamos locos o qué? Mira cómo lo vuelvo a hacer. Viene desde Santander y aquí no llueve. Pero el sol sale cada mañana y riega a esta buena gente. Como nos vio ayer, aquí sentados. Unos al lado de otros. Y otros y otros y otros al lado. Mira cómo lo estoy improvisando. Y la gente, algunos anuladados, otros diciéndose. Le ha ido al pavo. ¿Qué estás haciendo, hermano? Pues no sé lo que sé hacer. Estoy enseñando otros de mis dones. Podría quizás bailar porque en eso he llevado cientos de corazones a otro lugar. Me enseñaron a beber y yo les di alternativas. He estado con los cachorros del gueto. Desde que tenía, no sé, 15 años y algunas más vidas. Porque hace no sé si tres o cuatro me caí desde 13 metros. La mitad de mi esqueleto es hierro. Este año le he cerrado los ojos a un amigo muerto. Le he puesto dos monedas para el barquero. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que vivo? ¿Qué es lo que siento? No entiendo. ¿Quizás me voy del tiempo? No, aún me queda suficiente para poneros caliente. Eso que tenéis bajo el pecho. El cámara me mira. Gracias, Adrián, por montar toda esta movida. Gracias, Arguera. Gracias, esa peña que viene, se sienta y nos mira. Quizás no nos alaba, pero sí nos graba. O de vuestro huevo. Que me encanta. Me encanta que al final nos abran hasta la piscina, pueda echarme unos largos y recortar que aún tengo vida. Gracias, mamá. Gracias, joder, de verdad. Si estuvieras aquí, estarías llorando. ¿A que sí? Porque me encantaba verme cuando yo reparaba motos. Y cuántos, cuántos, cuántos pantalones rotos. Siempre he sido adicto a ser adicto. Y hoy soy adicto a la poesía. Por eso no tengo nombre artístico. Solo dentro de una melodía. Que nunca para, que nunca cesa. Nunca he ido a la iglesia. Pero creo en Dios. Y viven cada uno de los que están en esta mesa. He venido con este hombre hasta aquí y más gente me trajo. No sé cuánto llevo ya y mi boca se está secando. Por último, a todos vosotros quiero dedicaros mucho amor, joder. Mucho amor. Paz, hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias!